Vamos a estudiar ahora un concepto importante que se llama la dimensión de Bapnik-Cherbon-X, cariñosamente conocida como dimensión BC. Esto lo que nos va a dar es la dimensionalidad de una familia de hipótesis. ¿Cómo se define la dimensión de Bapnik-Cherbon-X? La dimensión BC es la cardinalidad máxima de un set de puntos que la hipótesis puede clasificar para cualquier forma de asignar los labels. Esta definición es un poco confusa, así que tratemos de verla con un ejemplo. Supongamos que estamos en dos dimensiones. Si estamos en dos dimensiones, lo que yo tengo que ver es si tengo tres puntos, por ejemplo, en dos dimensiones, si yo puedo separarlos independientemente de cómo asigne los labels. Entonces, los puntos yo los puedo disponer de la forma que quieran, en dos dimensiones. Eso lo puedo elegir yo. En este caso los puse así. Si existe alguna configuración de tres puntos en dos dimensiones, tal que cualquier forma de asignar los labels me permita separarlos, entonces yo ya sé que la dimensión BC es por lo menos tres. Entonces veamos, yo elegí esta configuración así. Entonces, este puede ser 0 o 1, este puede ser 0 o 1, este puede ser 0 o 1. Si todos son 0, no pasa nada. Si solo este es 1, y estos dos son 0, esta recta los separa. Ahora, si estos dos son iguales y este es distinto, esta recta los separa. Y de la misma forma, si estos dos son iguales, esta recta los separa, esta recta los separa. Siempre los puedo separar independientemente de a cuál le ponga 1 o a cuál le ponga 0. Espero que esto se entienda. Si no hay una forma de asignar estos puntos de forma tal que, de cualquier forma que yo les asigne 0 o 1, esto no se pueda clasificar. Fíjense que si yo tuviera los puntos acá, en la misma recta, si yo tuviera este es un 0, este es un 1 y este es un 0, esto no lo puedo separar. Pero eso no quiere decir que la dimensión BC no es 3, porque yo puedo elegir en qué lugar del espacio poner los puntos. Entonces, esto no vale. Yo los pongo así, los puntos. ¿Qué pasa ahora si pasamos a analizar cuatro puntos? En lugar de tres puntos, yo quiero analizar cuatro. Entonces, ¿qué pasa con cuatro puntos en dos dimensiones? Yo no tengo forma de dibujar cuatro puntos en dos dimensiones sin que un adversario me asigne labels y me haga perder. No hay ninguna forma geométrica de distribuir cuatro puntos en dos dimensiones de forma tal que siempre sean separables. Por ejemplo, si yo pongo los puntos así, alguien viene y me dice, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 1 y esto es un 0. Y yo no tengo forma de separar los unos de los ceros con un clasificador lineal. ¿Se ve? Por lo tanto, para un clasificador lineal, para un clasificador lineal, la dimensión BC de... Entonces, llamémosle, tita 0 de X más tita 1 es igual a 3. ¿Sí? Esta es la cardinalidad máxima de puntos que yo puedo separar con un clasificador lineal en dos dimensiones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la dimensión BC? En la dimensión BC vamos a hacer algunas cosas interesantes. Antes de ver el uso de la dimensión BC en nuestra teoría de Machine Learning, podemos ver un par de teoremas relacionados que son importantes. Uno es el teorema de Radon, que dice que si tenemos D más dos puntos en RD, podemos particionarlos en dos conjuntos disjuntos de forma tal que sus fronteras convexas se intersecten. ¿Qué quiere decir que las fronteras convexas se intersectan? Que no las podemos separar linealmente. ¿Sí? Entonces, fíjense que este teorema se puede aplicar a lo que dijimos antes. Si tenemos puntos en R2, D más dos. Es decir, cuatro puntos en R2 no se pueden separar linealmente. Entonces, la consecuencia del teorema de Radon es que un clasificador lineal en RD tiene dimensión BC igual a D más uno. Que es algo que intuitivamente habíamos visto cuando vimos que en dos dimensiones podíamos separar tres puntos, pero no cuatro. Entonces, la dimensión BC de un clasificador lineal en RD es D más uno. En R2, la dimensión BC de un clasificador lineal es tres. Muy bien. Y otro teorema que también tiene que ver con esto es el teorema de Hart. El teorema de Hart se usa en varios casos en Machine Learning. Lo que dice es que si tenemos M puntos de dimensiones, existe con una probabilidad alta una función mapeo, ¿sí? que proyecta los puntos de RD a RK con K mayor a D, mayor, ¿sí? Esto es mayor, bastante mayor a D, ¿sí? Esto es mayor, esto es bastante mayor y esto es muy, 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 muy mayor. De forma tal que los puntos sean linealmente separables. Bueno, ¿qué intuición de esto? Esto es algo que ya estuvimos viendo. Supongamos que estamos en R2, ¿sí? Si yo tengo tres puntos en R2, los puedo poner en los vértices de un triángulo. Independientemente de cómo me asignen los labels, siempre va a haber un separador lineal. Si yo tengo más de tres puntos, por ejemplo, si yo tengo cuatro puntos, ¿sí? Los puedo proyectar en R3. ¿Dónde los pongo? Los pongo en los vértices de un tetraedro. Y como los puntos están en un vértice de un tetraedro, siempre va a haber un hiperplano que los separe independientemente de cuáles sean ceros y cuáles sean uno de estos cuatro puntos. Entonces, de la misma forma, si yo tengo M puntos, yo los puedo poner en los vértices del símplice en Rm más uno. Y siempre va a haber un hiperplano que los separe. Y esa es una demostración intuitiva del teorema de Hart. También llamado teorema de Cover, ¿sí? Muy bien. Esos dos teoremas y la dimensión BC los vamos a usar a continuación para demostrar algunos de los teoremas más importantes de la teoría de Machine Learning. Música Música